Isil Arranger Verde, interpretada por Chazza Rao. Tessa Rao es una actriz, escritora y cantante neozelandesa. Nació el 20 de febrero de 1998 en North Island, Nueva Zelanda. Según algunos rumores, Chazza Rao está actualmente saliendo con la diseñadora de interiores Maddie Parker. Javi el Ranger Negro, interpretado por Chance Porras. Chance Necolas Porras es un actor, cantante y modelo estadounidense. Nació el 10 de noviembre de 1997 en Seal Beach, California, Estados Unidos. Chance Pérez está casado con Amasmed Pérez y tienen dos hijos, una hija y un hijo. Saito el Ranger Rojo, interpretado por Russell Curry. Russell Curry es un director y actor estadounidense. Nació el 7 de septiembre de 1987 en San Bernardino, California, Estados Unidos. Parece que Russell Curry está actualmente soltero y no parece estar vinculado románticamente con nadie. Amelia la Ranger Rosa, interpretada por Hunter Dino. Ashley Hunter de Noelles, conocida como Hunter Dino, es una modelo y actriz estadounidense. Nació el 9 de agosto de 1995 en Orlando, Florida, Estados Unidos. Hunter Dino está actualmente saliendo con el director de fotografía Doug Porter. La pareja comenzó a salir en 2021. Ouli el Ranger Azul, interpretado por Kainalu Moya. Kainalu Moya es un actor y modelo estadounidense. Nació el 15 de agosto de 1997 en Kaneohe, Oau, Hawaii, Estados Unidos. Kainalu Moya está actualmente saliendo con S.D. Wehrard y tienen dos hijos. Kainalu Moya es un actor estadounidense. nació el 28 de noviembre de 2000 en houston texas estados unidos jordan pite no parece estar públicamente saliendo con nadie y probablemente esté soltero no 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 ¡Suscríbete!